Al aparecer Augusto a la puerta de su casa, extendió el brazo derecho, con la palma abajo y abierta, y dirigiendo los ojos al cielo, quedose un momento parado en esta actitud estatuaria y augusta. No era que tomaba posesión del mundo exterior, sino era que observaba si llovía. Muy buenas, soy Héctor, ¿qué tal estáis? Yo bien, pero estaría muchísimo mejor si os suscribís a mi canal, porque ya sabéis que ando todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros resúmeles de calidad de grandes obras de la literatura universal, la literatura española y algún que otro ensayo. Lo que acabo de leer es el principio de Niebla, de Don Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno nació el 29 de septiembre de 1864 y falleció en Salamanca el 31 de diciembre de 1936. Fue un escritor y filósofo español perteneciente a la generación del 98. En su obra cultivó gran variedad de géneros literarios, como la novela, el ensayo, el teatro y la poesía. Fue rector de la Universidad de Salamanca a lo largo de tres periodos y también fue diputado de las Cortes Constituyentes de la Segunda República. El protagonista de esta novela se llama Augusto. Augusto, como acabo de leer, está a punto de salir de su casa. Observaba si llovía, le molestaba tener que abrir el paraguas, estaba muy elegante dentro de su funda. Hay cosas tan bellas antes de ser usadas como una naranja tan bella antes de ser comida. Sale a la calle, no sabe por dónde tirar, espera algún perro para seguirlo, pero apareció una chica, una moza y fue tras ella a ver dónde la llevaba. No era un caminante de la vida, Augusto se consideraba un paseante. Se detiene en la puerta de la casa donde se para la chica, le pregunta a la portera en nombre de esta, le dice que se llama Eugenia Domingo del Arco. Él dice que será en todo caso Eugenia Dominga, al ser mujer. No, no, porque si no, no hay concordancia. Por lo visto, esta chica es soltera y huérfana y profesora de piano. Augusto se sienta luego en un parque y apunta el nombre en una libreta. Divaga, compone dos entecasílabos. De la cuna nos viene la tristeza y también de la cuna la alegría. Un mismo caso es alegre o triste según nuestra disposición interna. Nos vamos al capítulo 2. Augusto era rico y huérfano. En su casa vive el criado y la cocinera, casados entre sí y sin hijos. Augusto se imagina a otra Eugenia, pues apenas pudo verla, empieza a idealizarla, tras comer divaga sobre las apariciones, el azar y lo cotidiano. Los hombres no sucumben a las grandes alegrías ni a las grandes penas, porque estas vienen emboscadas en una inmensa niebla de pequeños incidentes. La vida es eso, niebla. Él llevaba mucho tiempo buscando Eugenia y ella le ha salido al paso. Empezó a gritar el nombre de Eugenia, Eugenia, Eugenia. Y el criado le pregunta si lo estaba llamando a él. No, a ti no, pero resulta que el criado se llamaba Domingo. ¿Por qué te llamas Domingo? Porque así me llama, dijo el criado. Augusto le escribe una carta a Eugenia, muy lírica. Fue a la casa de la muchacha, lo recibe Margarita, la portera. Le dio la carta. Por lo visto, Eugenia ya había recibido unas cuantas de ese género, pero tenía un pretendiente. Porque Augusto ya tenía un objetivo en la vida, conquistar a Eugenia. Al menos es Eugenia idealizada. Capítulo 3. Va a un bar donde se encuentra con un amigo. Víctor, juegan al ajedrez. Augusto reflexiona, dialoga con Víctor. ¿La vida es un juego o es distracción? Augusto está distraído. Le dice a Víctor que está enamorado. Este le dice que ya lo sabía. Augusto, desde que nació, está enamorado. Está enamorado. Tiene un amorío innato. Víctor conocía a Eugenia, la pianista. Eugenita la llama. Nos vamos al capítulo 4. ¿Por qué el diminutivo es una señal de cariño? ¿Acaso el amor achica la cosa amada? Se cruza con Eugenia, pero no se da cuenta. Porque le parece haber visto... Bueno, no se da cuenta, pero resulta que le da la sensación de haber visto unos ojos bellos. Llega a casa pensando que el amor llega primero. El conocimiento después. Se pone a jugar al tute con Domingo. Mientras la mujer mira. Le dice que se va a casar. Domingo dice que una cosa es casarse, que eso es fácil. Y otra es vivir de casado. La madre de Augusto quería una mujer para su hijo que gobernara la casa. Aunque él está enamorado de una pianista. Y eso no sirve para nada. Dice la mujer, la cocinera. Capítulo 5. Augusto sale a la calle. Se cruza con Eugenia. ¡Era ella! La había buscado tanto tiempo atrás. No se atrevió a seguirla. Está contento, lleno de júbilo. Menos mal que no lo vio nadie porque andaba abrazando al aire. La portera le dice que Eugenio tiene novio. Que ese es el mensaje que le ha dado Eugenia a ella tras darle su carta. Entonces Augusto piensa que tiene que luchar. Él luchará. Y la portera dice que ella también luchará. Augusto recuerda como murió su padre. Hacía muchos años. Él era pequeño. Y como su madre, tras fallecer su padre, le leía primero antes de acostarse. Y luego le ayudaba con la asignatura de la carrera conforme iba avanzando sus estudios. Se licenció en derecho. Su madre solo vivía para él. Si estuviera viva, seguro que tenía una solución para lo de Eugenia. Se encontró en la calle un cachorro. Lo adoptó y le llamó Orfeo. Orfeo se convirtió en su confidente de su amor por Eugenia. Estaba convencido de que el perro le ayudaría a conquistarla. Capítulo sexto. Augusto se va a casa de Eugenia. Conoce a los tíos de esta. Y resulta que el tío habla todo el rato en Esperanto. No hay quien lo entienda. Además, es anarquista. Pero un anarquista místico, individualista. Porque tiene ideas propias de casi todas las cosas. A la tía le cae muy bien a Augusto. Como conocía a su madre y sabe que es de buena familia, le parece un buen candidato para su sobrina Eugenia. El padre de Eugenia murió y la dejó en la miseria. Solo una casa hipotecada que quería terminar de pagar con su trabajo de profesora de piano. Al llegar a casa, Eugenia, la tía le cuenta que Augusto va tras ella. Y encima es rico, aunque a ella no le hace ninguna gracia. Capítulo séptimo. ¿De dónde ha surgido Eugenia? Se pregunta Augusto. ¿Es creación suya? Le abra a Orfeo. Y le pregunta a Orfeo. ¿Qué somos, Orfeo? ¿Qué somos? Augusto a veces ha pensado que él no era él. Que iba por la calle y que nadie lo veía. O que él pensaba que iba serio, pero los demás se rían de él porque iba haciendo pantomimas. Se siente vivo porque ama. Amo ergosum. Pero le duele. ¿Qué es el amor si no el dolor encarnado? Los días van y vienen. El amor queda. Capítulo octavo. Augusto está con los tíos de Eugenia. Espera a conocerla. Ella llega y a Augusto le palpita fuerte el corazón. El fuego come su cara. La tía los presenta a ambos, Augusto y Eugenia. La tía le dice que incluso Augusto sabe lo de la hipoteca. Eugenia se enfada y se levanta. El tío dice que es una mujer libre y de carácter. Y que hay que ganársela con esfuerzo. Se retira y le dice que ya contestará su carta. Y Augusto parece que va a desmayarse. Admirable. Majestuoso. Eso le parece. Majestuosa le parece a Eugenia. Ese carácter es el que necesita Augusto. Que carece de cualquier tipo de carácter. Esa es la mujer del porvenir. Dira Fermín. Su tío. La tía dice que qué pasa con ella si no es de porvenir. Y Fermín dice que ella pertenece al pasado. Sin duda le ha inculcado a su sobrina el anarquismo. Y sin ningún tipo de bomba. Su tío le aconseja que la próxima carta que le escriba a Eugenia. Le aconseja a Augusto que la próxima carta escriba a Eugenia con J. Hay que escribir el castellano con ortografía fonética. Fermín entonces es anarquista, esperantista, fonetista, espiritista, vegetariano, todo en uno. Guerra a la división de las lenguas. Capítulo 9. Eugenia le dice a su novio Mauricio que Augusto la ama y que le conmueve su mirada. Porque realmente ella solo quiere a Mauricio. Es hora de que se desean casarse. Pero Mauricio no tiene trabajo y no quiere vivir de lo que Eugenia gana dando clases de piano. Nos vamos al capítulo 10. Augusto va por la calle enamorado de todas las mujeres. Visto le dirá que Eugenia despertó en él el amor y tiene tanto que se expande por todos lados. Visto le dice que está enamorado de cabeza. ¿Cómo sabe si está enamorado de verdad? ¿Qué es estar enamorado? Se pregunta. Capítulo 11. Augusto se encuentra con Eugenia en casa de esta. Sus tíos no están. Se pone líbido. Casi se desmaya. Ella le dice que tiene novio. Él lo sabe. Pero le da igual. Solo quiere ir de vez en cuando a su casa a bañar su espíritu en la mirada de los ojos de Eugenia. A embriagarse del vaho de su respiración. A ella le da igual que vaya a la casa. Pero tiene novio y se va a casar. Llegan los tíos. Eugenia se va. Augusto les dice que va a hacer algo heroico por Eugenia. Nos vamos directamente al capítulo 13. Nos estamos 12. Augusto compra la deuda de Eugenia. Eugenia está sentada y se enfada con él. Como si él quisiera comprarla. No me puedes comprar. Augusto dice que él es feliz. Si ella es feliz. Aunque sea casándose con el novio. ¿Acaso se quiere reservar el papel de víctima? Le pregunta Eugenia. Augusto va a la iglesia. Se acuerda de su madre. Se encuentra con un hombre conocido. Y le dice que hay dos tipos de legados. El de las ilusiones y el del desencanto. A este hombre se le suicidó un hijo. Está batido. Le dice a Augusto que se case. Con alguien. Con alguien. Pero lo importante es que lo quiera. Que le quiera. Aunque al principio él no la quiera a ella. Que ya le conquistará el amor. Capítulo 14. Víctor le cuenta a Augusto. Que se casó muy joven. Bueno. Se casaron. Porque tuvieron un feliz encuentro. Y los padres actuaron así. No tenían hijos. Y su mujer y él se recriminaban continuamente. El hecho de no tenerlos. Pero la cosa cambió. Pues tras 12 años de casado y sin hijos. Tan a gusto como estaban. Ella se había quedado embarazada. Y vuelven a discutir. Capítulo 15. Dice la tía de Eugenia. Le echen cara a ella. Que no sabe nada de lo que es querer o no a alguien. A ella le interesa a Augusto. Que es tan bueno y tan rico. Eugenia dice que a ella no le gustan los hombres buenos. A su tía tampoco. Pero los buenos sirven para ser buenos maridos. Pero Eugenia le dice que Augusto intentó comprarla. Que ha hecho una hombrada. ¿Qué es eso de comprar su hipoteca? Mauricio será un cantur. Pero ella lo va a cambiar. Augusto llega a la casa. Eugenia sale. Ella le dice a su tía que sus intenciones han sido mal interpretadas. Que él solo quería ayudar. La hipoteca está cancelada. Y él no sacará ninguna renta. Y punto. Además se ofrece para buscarle trabajo a Mauricio. Y ser el padrino de la boda. Capítulo 16. Mauricio y Eugenia discuten. Ella quiere que trabaje y se casen. Él no quiere dar ni golpe. Incluso le propone a Eugenia que se case con el tonto de Augusto. Y que ellos sigan viéndose. Ella se ofende muchísimo. Capítulo 17. Víctor le cuenta a Augusto. Que está escribiendo una novela. No tiene argumentos. Se dejará llevar. Es posible que el escritor sea esclavo de sus propios personajes. Que sean ellos los que marquen en ritmo. Así que no es una novela. Dice Augusto. A lo que Víctor responde que no. Es una ni bola. Este concepto es novedoso. Una ni bola. Se inventa un género. Tendrá mucho diálogo. Y si se queda solo el personaje. Será un monólogo. Y si no. Se inventa un perro. Para que hable con él. Capítulo 18. Augusto se encuentra con Rosario. La chica que planchaba. Le hizo sentarse en sus rodillas. Ella temblaba. Le pregunta si tiene novio. Ella dice que no. Se puso a llorar. Le preguntó por Eugenia. Él la había perdido del todo. Dijo. Él dice que tiene que emprender un viaje. Le pide que la acompañe. Cuando ella sale. Refresiona a Augusto sobre la vida. Piensa que el hombre no para de mentir. Y darse importancia. El amor es mentira. Una pareja se da cuenta. De que está enamorado. Si él mira a otra mujer. Y ella mira a otro hombre. Sin sociedad. Sin otras personas. No existiría lo que conocemos como amor. Capítulo 19. La tía de Eugenia va a visitar a Augusto. Le dice que su sobrina. Se enfadó mucho con su novio. Y se arrepintió del comportamiento. Para con Augusto. Le ha pedido que le pregunte. Si puede aceptar la casa. Regalo sin compromiso. Augusto dice. Por supuesto. De eso se trataba. Pero él se enfada. El olvido involuntario. Le parece una grosería. ¿Qué viene eso? De que tras enfadarse Eugenia. Por querer comprarla. Ahora acepte el regalo. ¿A qué tipo de compromiso se refiere? ¿Acaso se quiere reír de él? La casa ya no tiene hipoteca. Si ella no se hace cargo. Él tampoco. Y que se lo agradezca o no. Ya no le importa. A ver si ahora. Va a quererlo como novio. Y marido tras romper con el otro. La tía le dice que esa no era su intención. Hay muchas mujeres en el mundo. Piense Augusto. Cuando se queda solo. Le encantaba Rosario. Por cierto. Pero hay muchas Eugenia y Rosario por ahí. Por otro lado Eugenia. Tras contarle a su tía. La conversación. Se da cuenta de que hay otra mujer. Ahora es el momento de reconquistarlo. Nos vamos al capítulo 20. Eugenia se va a visitar a Augusto. Y le dice que ambos han sido engañados. Augusto le decía que se está volviendo loco. Que por qué va a verlo. Total. Ella se va. Llega Rosario y Eugenio. Y Augusto empieza a hablar con ella. Y Rosario le dice que Eugenia trata de engañarlo. Pero lo que trataba era de reconquistarlo. Domingo y su mujer le dicen a Augusto. Que debe de meterse en política. Ahí estaría entretenido. Nos vamos al capítulo 22. Augusto habla con Víctor. Le pregunta por el intruso. Ese hijo que iban a tener. Ahora está muy contento con el recién nacido. Le dice a Augusto que no se case. Que los hijos le hacen a uno viejo. Que se meta filósofo. Que hubo muchos solteros. Al salir del bar un mendigo le pide limosna para sus siete hijos. Y le dice a Augusto. Pues no haberlo tenido. Pero para eso están los pueblos. Dice el mendigo. Para tener hijos para los ricos. Capítulo 23. Ya nos queda muy poquito. Augusto decide ir a hablar con Antolí Paparricópulos. Un erudito que se había mantenido al margen del sentimentalismo neorromántico. Y de las cuestiones sociales. Por lo visto estaba haciendo un estudio sobre las mujeres. Pero solo las estudiaba en los libros. Porque por timidez apenas las trataba. Él piensa que las grandes obras artísticas han sido obras colectivas. Coyo objetivo es que un crítico erudito escriba sobre ellas. Augusto le pregunta que piensa de la psicología femenina. Los eruditos siempre andaban robándose ideas unos a los otros. Como este Antolín considera que Augusto no es un erudito. Decide contarle su teoría. Y Augusto le comenta que sí. Es verdad. Que los eruditos se están robando unos a otros. Es como el que tiene un almacén. Se pregunta en guardar. En conservar lo que tiene. Más que el que tiene una fábrica. No se guarda un manantial. Sino el agua del pozo. Y los eruditos como no tenían ideas propias. Pues tenían que guardar las poquitas que descubría. Por lo visto hay un escritor holandés. De hace unos siglos que decían que las mujeres tenían una misma alma colectiva. Y por eso Augusto al enamorarse de una se enamoró de todas. Nos vamos al capítulo 24. Augusto piensa en pretender de nuevo a Eugenia. Pero sí dice que sí. Llegó Rosario. Estará loco. Rosario empieza como a debatir. Y realmente se da cuenta Augusto desde hace un momento que se pierde. Sale y se pierde con la gente. Que no entiende. Estará loco. Pero cualquier persona sensible en esta sociedad está loco. Si no es un pillo o un tonto. Lo que no quiere decir que un pillo o un tonto no puedan enloquecer. Capítulo 25. Augusto va a visitar a Víctor y a su hijo. La anibola va viendo un popa. Es cínica, cruda. Rozándolo pornográfico. A Víctor solo le agradan los chistes lúgrubes. A Augusto no. Porque es un solitario. Según Víctor. Le recomienda que se case con cualquiera. Y de golpe el narrador aparece. El mismo unamuno. Diciendo que la suerte de esos personajes nibolescos están en sus manos. Capítulo 26. Augusto le propone matrimonio genial. Ella acepta. En el capítulo 27. Rosario no volvió a casa. Y Augusto se pasa a ver bien en casa de la novia. Eugenia se muestra muy arisca con Augusto. No quiere que Orfeo esté en casa. Y le pide que a ver si pueda ayudar a Mauricio a que consiga un puesto de trabajo. Capítulo 28. Mauricio le da las gracias a Augusto por el empleo. Y dice que se va con Rosario. Se vuelve como loco. Lo empuja. Luego al irse a Mauricio. Le pregunta a Servicio si realmente ha visto lo que ha hecho. O Augusto está soñando. Capítulo 29. Eugenia sigue arisca. Y Augusto siente celo de Mauricio y Rosario. Eugenia le escribió al día siguiente una carta. Se iba con Mauricio gracias a la bondad de Augusto. Pone como excusa que no iba a ser feliz. O sea, lo deja antes de casarse. Capítulo 30. Visto y Augusto tienen un diálogo. Y Visto le recomienda que hay que devorarse a sí mismo. Y en el capítulo 31 Augusto pensaba en suicidarse. Pero antes decidió consultarlo con el mismo Unamuno. Con el autor de la novela. Le manda una carta. Entonces Unamuno empieza a decir. El mismo, el mismo Unamuno. Que cuenta que a Augusto le escribió una carta porque leyó un ensayo que escribió sobre el suicidio. Y fue a visitarlo a Salamanca. La voz cambia. Ahora es Unamuno en primera persona que habla. Le dijo a Augusto que sabía toda su vida. Y este se asustó. Estaba soñando. No. Unamuno le dice que para que se pueda suicidar debe estar vivo. Y no lo está. No está ni vivo ni muerto. Simplemente no existe. Solo es un personaje de ficción. Augusto se revela. Tiene entidad propia. Aunque sea un personaje. Si quiere, acabará con su propia vida. Incluso puede matar a mismo Unamuno. Unamuno se enfada. Y tanto que le dice que cuando llega a casa Augusto se va a morir. A Augusto entonces le suplique que quiera vivir. Pero está escrito. Morirá. En el capítulo 32 cuenta que Augusto salió esa noche de Salamanca. Trató de alargar el viaje todo lo que podía. ¿Acaso no existía en las lentes de los lectores? ¿Acaso no era un alma inmortal? Qué pena saber que no se exige. Qué pena saber que no se existe. Tomar conciencia de tu propia inexistencia. Y al final tras hincharse de cenar. Muere en su propia casa. Y bueno, ya en el capítulo 33 empieza contando un poco el devenir del resto de personajes. Y con esto pues termina la novela Niebla de Miguel de Unamuno. Todos vivimos en esta especie de nebulosa. Bueno, pues muchísimas gracias. Como siempre os digo, si os gustó el vídeo, por favor dadle a like. Compartid todo vuestro amor con todos vuestros contactos. Y no olvidéis de suscribiros al canal. Porque si me ayudáis a crecer y que este proyecto siga desarrollándose. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!